Contigo la pasé muy bien, quizás esto ni fue real No te lo voy a negar, no te puedo sacarle en mi mente Quisiera volverlo otra vez y dártelo una vez más Y yo no me pienso quitar, tú eres mi vicio Ah, adictivamente dejarte con las ganas de probar más de ti Que aunque tú eres adictiva me tienes desesperado sin saber nada de ti Ya tu cuerpo un adicto, yo me drogo de ti y te despisto Baby yo necesito tu sobredosis como un drogarito Tú me tienes viciado y yo adentro de ti he enterrado Bebecita tú me tienes enfermo y si no estás aquí es un infierno Nos prendemos en llamas y tú gateando en mi cama Y yo sé que tú a mí no me amas, pero mi cuerpo te llama Baby, uh, 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 el amor no está aquí yo lo sé Y una mentira bien dicha se cree Tú eres mi heroína y qué rica esa flor con espinas Ah, adictivamente dejarte con las ganas de probar más de ti Que aunque aún tu eres Ah, adictiva me tienes desesperado sin saber nada de ti Oh, ah, ah, ah Esos labios rosados tendido y guíos Yeah, el que llega allá abajo está bendecido Voy a estrellarme hoy en que termine jodido Eres mi droga y me tienes rompiendo el frío Tus besos se metieron por mi pena Me esclavo sin ponerme las cadenas Con gusto yo te cumplo la condena Bótame la llave, baby Sabes cómo es, no la puedo dejar Actúa de mucha forma y me envicia Y nos prendemos en llamas Y tú gateando en mi cama Y yo sé que tú a mí no me amas Pero mi cuerpo te llama, baby Ah, adictiva me en dejarte Con las ganas de probar más de ti Ah, adictiva me tienes desesperado Sin saber nada de ti Si te dicen que yo me estoy curando Es la verdad Eres psicoactiva Como las activas Si te dicen que yo me estoy curando Es la verdad Eres psicoactiva Como las activas Real hasta la muerte, baby Real hasta la muerte, baby Daddy, 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 yankee You know this El mejor de todos los tiempos, baby Bye, baby Yo seré